Regulador para foco, licuadora o batidora o en lo que te de la idea Ya van dos cosas que quitamos, vamos a quitar este triac Bueno, aquí lo quitamos, quitamos estas tres piezas Diac, transistor y capacitor Bueno, podemos utilizar un potenciómetro 250K o 200K en vez de utilizar los botones Si, está muy fácil, ponemos ahí el potenciómetro y este transistor que quitábamos, triac, ese lo soldamos aquí A esta patita Aquí así hay Bueno, ahora podemos colocar este capacitor, lo vamos a colocar aquí Y este es el diac que le quitamos Lo vamos a soldar aquí así Y estas dos puntas también se van a soldar, ahí mismo Ya una vez bien soldado Ahora aquí de la patita del medio vamos a soldar un alambrito Y lo vamos a soldar aquí a este extremo Ahora vamos a soldar dos alambritos Uno en esta parte, aquí así Y el otro aquí en el diac, aquí así Bueno, aquí tenemos un foco en serie igual que el de ahorita Vamos a conectar uno en cada extremo Y vamos a conectar a corriente Ahora si amigos En vez de botones Miren Ven la intensidad de la luz Vamos a subirla más Si logran ver, verdad Bueno amigos, aquí hicimos un potenciómetro Hay que ver nomás Que potencia tiene la licuadora Y es la potencia que vamos a utilizar En vez de ese transistor Podemos cambiar ese transistor, ese triac Y poner un beta 16 Que es a 16 amperes Beta 18 O sea, podemos hacer varias cosas De más amperaje Este no sé a cuánto amperaje es La licuadora consume como 5 amperes O sea, es un transistor chico Como logran ver Vario el amperaje La intensidad, amigos Bueno amigos Ojalá y te haya gustado el video Y cómo hacer el potenciómetro este Muy fácil O simplemente podemos utilizar los botones Como quieras Bueno amigos, espero que te haya gustado el video Saludos y bendiciones a todos Espero que se encuentren muy bien Y gracias por apoyarme, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video